Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Guanajuato no cambiará semáforo de reactivación verde hasta que se logre la inmunidad de rebaño en COVID-19, por eso se debe continuar con la vacunación y el uso de cubrebocas, aseguró Diego Sino Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato. El gobernador también confió en que el progreso de la aplicación de la vacuna siga avanzando y la curva descendente de los casos de contagios del coronavirus se mantenga. El mandatario dijo esperar a que se alcance la inmunidad de rebaño, que permite el próximo año estar con toda normalidad, para que con el semáforo en verde ya se pueda abrir todo negocio y ocupación al 100%. Por ello, el mandatario estatal aseguró que aún están apartados los 400 millones de pesos para la compra de vacunas en cuanto les permitan a los estados adquirirlas. También el gobernador de Guanajuato, Diego Sino Rodríguez Vallejo, se comprometió a dar seguimiento para que se esclarezca el asesinato de Javier Barajas Piña, integrante de la Comisión de Búsqueda, pero además, en un documento que emitió a los colectivos y consejos, hizo el compromiso de velar por la seguridad de todo aquel que busca a un ser querido en el Estado. Javier Barajas, que buscaba a su hermana Lupita Barajas, fue asesinado en Salvatierra el pasado 1 de junio, por lo que activistas, consejos, organizaciones civiles y hasta la Organización de Naciones Unidas exigieron justicia por el activista que era parte de la Comisión Estatal de Búsqueda. Las abejas de León se han caracterizado por ser uno de los equipos más responsables socialmente en toda la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, promoviendo acciones de ayuda a los sectores vulnerables de la ciudad desde que llegaron a León, Guanajuato. Ahora también se encargarán de cuidar la parte ambiental y se convierten en el primer equipo mexicano en generar una alianza con la finalidad de emplear el reciclaje para la manufactura de los uniformes que estarán utilizando en la temporada que está por arrancar de la mano del programa Forever Green, promovido por la dirigencia de Real Betis de España, que cuenta con dos mexicanos entre sus filas, Diego Lainez y Andrés Guardado. El encargado de darle la bienvenida a las abejas al proyecto fue el seleccionado nacional Diego Lainez, quien remarcó el compromiso que tienen las instituciones deportivas con el medio ambiente. Las abejas presentaron cuatro modelos diferentes de la nueva playera, y aunque no varía demasiado en el diseño de la verde, blanca y negra, destaca el nuevo diseño de Edición Ciudad, y es que desde la temporada pasada la directiva leonesa apostó por poner distintivos de la ciudad en la duela y ahora lo llevará a todo México. Chaca todos los detalles en nuestro portal, puedes hacerlo también a través de todas nuestras redes sociales, y mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!